Tengan todas y todos muy buen día. Como ha sido costumbre, nuestra Administración ofrece un resumen de los hechos más importantes durante cada mes. Quiero destacar el compromiso evidente que ha tenido la comunidad universitaria en la atención de la emergencia producida por las inundaciones de la semana pasada. Personas funcionarias y estudiantes ofrecieron su tiempo, trabajo e incluso recursos económicos para paliar la difícil situación que vive en diferentes regiones del país, como lo son el Caribe y la zona norte. Mostramos al país que la Universidad de Costa Rica está a su servicio. Pudimos recolectar una gran cantidad de víveres y productos de limpieza, sin olvidar la movilización de maquinaria, equipo logístico y humano a los lugares más afectados. Pero también reconocemos la necesidad de revisar la planificación de nuestras ciudades y apoyar estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático para evitar este tipo de desastres. A continuación, presentamos otros hechos de gran relevancia para nuestra Universidad en este mes. Con mucha satisfacción, comunicamos que el pasado 27 de julio fue posible llegar a un acuerdo entre universidades públicas y el Poder Ejecutivo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior del próximo año. Esta partida quedó fijada en 522.822 millones de colones, con un aumento de un 1.34% con respecto al FES pactado para este año. Esto significa casi 7.000 millones de colones más respecto al monto acordado y 32.708 millones de colones respecto al efectivamente girado. Además, se creó una mesa de negociación para definir un proyecto de inversión que permita recuperar el monto adeudado del FES 2021. Durante el segundo ciclo lectivo 2021, será posible un retorno paulatino a la presencialidad en nuestras sedes en todo el país. Esto gracias al ligero descenso en la tasa de contagios por COVID-19 y al aumento en el número de personas vacunadas de la comunidad universitaria y el país. Con una mayor interacción social en el campus, siempre manteniendo estrictos protocolos sanitarios, esperamos mejorar los procesos de aprendizaje en diversas carreras y favorecer la salud mental de estudiantes y docentes. Al menos 604 cursos se impartirán de forma híbrida en este segundo ciclo, muchos de los cuales requieren la práctica presencial. Sin embargo, otros cursos podrán tener un formato similar dependiendo de las condiciones de docentes y estudiantes. Estamos celebrando los 10 años de Iniciativas Estudiantiles, un espacio de participación estudiantil rico en creatividad y de construcción conjunta entre la universidad y las comunidades del país. En este espíritu, queremos recordarles que desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de proyectos virtuales de iniciativas estudiantiles en nuestro sitio web. Esta es una oportunidad para que la comunidad estudiantil inscriba proyectos de acción social con impacto en diversas zonas del territorio. Estos proyectos se inscriben de manera anual cada segundo ciclo y todas las iniciativas aprobadas tienen el respaldo de la Vicerrectoría de Acción Social. Nuestro más profundo agradecimiento a las y los estudiantes por ser protagonistas de la proyección social de la universidad. Nuestro más profundo agradecimiento a las que nos ayuden a poner en el país en la universidad. ¿Qué es lo que nos ayudó a hacer? Nuestro más profundo agradecimiento a las que nos ayudan a hacer.